Hola, soy Scott de Craig. Hoy tengo algunos consejos sobre el uso de tornillos de agujero de bolsillo en las juntas de agujero de bolsillo. El primer error común que veo es que la gente utiliza un destornillador de impacto para atornillar los agujeros. El problema con esto es que puede causar que los tornillos se pasen a través de la pieza de trabajo. La mayoría de los taladros tienen lo que se llama un ajuste de embrague. Este desacopla la acción de atornillado cuando el taladro encuentra cierto nivel de resistencia. Un ajuste de embrague alto detendrá el taladro cuando sienta una resistencia bastante importante, mientras que un ajuste más bajo detendrá el taladro cuando encuentre una resistencia mucho menor. Para los agujeros de bolsillo, recomiendo fijar el taladro en un ajuste más bajo de modo que el taladro no sobrepase el tornillo. Lo siguiente es la selección del tornillo. Para maderas blandas y contrachapadas, utilice un tornillo de rosca gruesa y para maderas duras, utilice un tornillo de rosca fina para evitar que la madera se parta. Una vez seleccionado el tornillo y preparado el taladro, debemos fijar la junta. Hay varias formas de hacerlo. Con una junta plana, como un marco de cara o una junta de panel, utilizamos una abrazadera de cara clásica para asegurarnos de que ambas caras están a ras entre sí. Para una junta de 90 grados, me gusta utilizar la abrazadera de ángulo recto de Craig. Esto asegura que la junta se mantiene unida donde quiero, mientras introduzco los tornillos. A medida que introduzcas el tornillo, te recomiendo que lo hagas a un ritmo lento y constante y asegúrate de mantener el taladro en un ángulo cercano al material para que la broca no se salga de la cabeza del tornillo. Y así de fácil, ya tienes una junta perforada. Me encantan los agujeros ciegos por su resistencia, su rapidez y su sencillez en todo tipo de aplicaciones.